Desde el año pasado se supo que la serie de culto y la cual marcó una tendencia dentro del mundo de la ciencia ficción y que además abrió con la posibilidad imaginaria de viajar en el tiempo, esa fue Doctor Who, que para su nuevo Doctor, el número 13, llegó con Jodie Whittaker para suplir a Peter Capaldi quien le dio vida al famoso personaje durante 4 años. A partir de esto y después de un especial de Navidad lanzado por la BBC, es que finalmente tenemos no solo un vistazo de lo que tratará esta nueva temporada de Doctor Who, si no además sabemos quién será su fiel acompañanate que a diferencia de las temporadas pasadas, ahora no será una mujer sino un hombre. El primer tráiler de la 11 grado temporada de Doctor Who llega con Jodie despertando abruptamente, todo esto es nuevo para mí, nuevos rostros, nuevos mundos, nuevos tiempos, así que si lo pido muy amablemente, ¿serían mis mejores amigos? Dice en el clip que fue lanzado hoy en la Comic Con de San Diego. La nueva temporada de Doctor Who llegará el 23 de septiembre y constará de 10 episodios, los cuales se transmitirán de dicha fecha hasta el 21 de diciembre, justo antes de que sea Navidad. Otra cosa que también es importante mencionar, es que Whittaker no solo se convertirá en la primera mujer en dar vida al Doctor. Anteriormente la actriz británica participó en uno de los episodios más importantes de la primera temporada de Black Mirror, The Entire History of You, donde era la novia que engañaba a un hombre que a partir de un dispositivo en el que podía reproducir las cosas una y otra vez, terminó por obsesionarse.